Acta número 07-2016, quinta sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio de Patsún, del Departamento de Chimaltenang. En el municipio de Patsún, Departamento de Chimaltenang, a los 24 días del mes de junio del año 2016, siendo las 9 horas en punto constituidos en el gimnasio municipal, ubicado en la 3ª calle 5-24 de la zona 1 del municipio de Patsún, el señor alcalde municipal Reyes Patal Yos, en su calidad de coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo, y el señor Marvin Osvaldo Zipac Yaqui, en su calidad de secretario técnico del Consejo Municipal de Desarrollo, con el objeto de celebrar la quinta sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo del año 2016, que en lo sucesivo se abreviará COMUDE. Por lo tanto, proceden de la manera siguiente. Primero, verificación del quórum. A efecto del establecer la legalidad de la sesión con fundamento del artículo 27 del Reglamento de la Ley del Consejo de Desarrollo, Decreto 11-2002, procediendo a verificar el quórum requerido para la celebración de la sesión ordinaria del COMUDE, con la comparecencia de las personas siguientes. Miembros ejecutivos, organismos públicos, sociedad civil, sector 1, sector 2, sector centro. Segundo, lectura de agenda. El señor alcalde municipal y coordinador del COMUDE da lectura a la agenda para la quinta sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo, la que contiene los siguientes puntos. 1. Apertura de la sesión por el coordinador del COMUDE. 2. Oración a cargo de don Joel Chicay. 3. Palabras de bienvenida a cargo del señor Alejandro Teleguario Ischen, concejal segundo municipal. 4. Entrega de credenciales a cargo del señor Reyes Patalios, coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo. 5. Lectura del capítulo octavo y noveno del reglamento por el coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo. 6. Juramentación a cargo del señor Reyes Patalios, alcalde municipal y coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo. 7. Intervención del señor Mariano Chinico para plantear el problema que se tiene de la carretera Patsum hacia Patsicía y solicitar apoyo a los diputados quienes hacen acto de presencia y apoyo a las gestiones que la municipalidad ha hecho hasta el día de hoy. 8. Intervención de los diputados por Chimaltenango invitados a esta sesión. 9. Intervención de INGUAP. 10. Puntos varios. Los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo por unanimidad de votos aprueban cada punto de la agenda. 10. Apertura de la sesión por el coordinador del COMUDE. El señor Reyes Patalios, coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo, da la cordial bienvenida a los diferentes representantes de sectores públicos, civiles y cocodes, quienes conforman parte del COMUDE de nuestro municipio. 11. Oración a cargo de don Joel Shicay. El señor Joel Shicay, representante de la comunidad de saquía de este municipio, invita a todos los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo para dirigirnos al Ser Supremo y así obtener la bendición para que se puedan tomar las decisiones correctas en beneficio de nuestro municipio. Quinto. Palabras de bienvenida a cargo del señor Alejandro Teleguario Yixen, concejal segundo municipal. El señor Alejandro Teleguario Yixen, concejal tercero municipal. Concejal tercero municipal. Da la más cordial bienvenida a todos los miembros del COMUDE e insta a trabajar bajo las directrices de las buenas costumbres y cortesías para la buena convivencia comunitaria en nuestro municipio. En especial, trabajar aplicando los valores de la paz, respeto y responsabilidad. Sexto. Entrega de credenciales a cargo del señor Reyes Patal Yix, coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo. El señor Reyes Patal Yix entrega credenciales a los miembros del COMUDE quienes no estuvieron en la sesión extraordinaria celebrada el 14 de junio del año en curso. Asimismo, a los ocho representantes del sector centro quienes habían quedado pendiente por inconformidades que se habían dado en la sesión extraordinaria anterior. Séptimo. Lectura del capítulo octavo y noveno del reglamento por el coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo. El señor alcalde municipal da lectura a los capítulos octavo y noveno del reglamento interno del COMUDE referente al régimen parlamentario y régimen disciplinario constituidos del artículo 21 al 26 del mencionado cuerpo legal e insta a todos los que conforman parte del Consejo Municipal de Desarrollo a participar según cómo se establece dentro de este Consejo. Octavo. Juramentación a cargo del señor Reyes Patal Yix, alcalde municipal y coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo. El señor Reyes Patal Yix hace uso de la palabra juramentando a todos los miembros del COMUDE comprometiéndolos a cumplir sus deberes en defensa de los intereses del pueblo. Les insta la defensa a la Constitución Política de la República de Guatemala, la autonomía del municipio establecido en el Código Municipal, la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto 11-2002, y al reglamento interno del Consejo Municipal de Desarrollo. Noveno. Intervención del señor Mariano Chinico, representante del Centro Comunal de Patsum, Secopa. El señor Coordinador del COMUDE expone ante el Consejo que, desde la toma de posición de esta Administración Municipal, le ha dado seguimiento a las gestiones necesarias para el mejoramiento de la carretera que conecta a diferentes municipios vecinos, y a raíz del poco interés del Gobierno Central, en la última reunión celebrada se acordó invitar a los cinco diputados, quienes representan el Departamento de Chimaltenango, a la que asistieron el diputado José de León y la diputada Eva Montes. Seguidamente, hace uso de la palabra el señor Mariano Chinico, quien cuestiona la inasistencia de los diputados de la bancada FCN, UNE y Todos, por lo que solicita a la plenaria solicitar la asistencia de los diputados en la próxima sesión ordinaria del COMUDE. Asimismo, solicita apoyo al diputado José de León, para que intervenga y apoye a las gestiones que la Municipalidad ha hecho hasta el día de hoy, para mejorar la carretera que comunica nuestro municipio con los municipios Patricía, Tecpan y la aldea Godínez. El señor Coordinador da lectura a una carta abierta que circula en las redes sociales, donde se expresa el sentir de la población por el mal estado de la carretera de nuestro municipio. Décimo, intervención de los diputados asistentes. El coordinador del COMUDE agradece la presencia de los diputados y solicita el apoyo de los congresistas para el recapeo o bacheo de la carretera de Patzuna, Patricía, la carretera Patzuna a Godínez y la carretera de Patzuna a Tecpan, que son los temas de suma urgencia para los vecinos patzuneros. La licenciada Eva Montes hace uso de la palabra informando que en esta mañana nos acompaña el representante del MISIVI para informar si sea necesario de las gestiones realizadas para el mejoramiento de las carreteras antes mencionadas. Manifiesta que las carreteras de Patzuna a Patricía y Patzuna a Godínez se estarán trabajando para el año 2017. Asimismo, invita al alcalde municipal para que participe en una reunión el día 15 de julio a las 9 de la mañana, donde se tratarán temas en materia de las carreteras y sugiere que para esta reunión sea acompañado por su asesor o el secretario municipal quien deberá redactar acta de los compromisos que asuma el ministro de Comunicación para que le dé fiel cumplimiento a sus compromisos. Toma la palabra el diputado José de León, quien felicita al señor alcalde municipal por la invitación hecha a los diputados para ser parte de los procesos sin ver el color de banderas políticas, por lo que manifiesta su buena voluntad para aunar esfuerzos en pro del municipio de Patzuna. Informa que como diputado ha enviado un oficio al Ministerio de Comunicación para que rinde un informe detallado del estado actual de las carreteras que une los municipios vecinos con el municipio de Patzuna, quien posteriormente responde con el informe solicitado. manifiesta que en el proceso que se inicia para las gestiones respecto al mejoramiento de las carreteras de Patzuna, se suman otros diputados representantes del departamento de Chimaltenango serán bienvenidos, porque lo que se ve es el interés de un pueblo y no el beneficio de un cierto partido político. El alcalde municipal y coordinador del Comude agradece a los diputados por exponer el trabajo realizado, asimismo manifiesta que desde el momento en que tomó posesión dejó a un lado las banderas políticas y velar por el bienestar del municipio de Patzuna. El señor Juan Carlos Tujal manifiesta que se invite nuevamente a los diputados quienes se ausentaron en esta sesión para una próxima, antes del 15 de julio del corriente año, para que vean la urgencia del mantenimiento de las carreteras. El señor Mariano Shinico, representante del Centro Comunal de Patzuna, 11 Copa manifiesta que para respaldar las gestiones del alcalde municipal solicita que el día 15 de julio puedan asistir algunos miembros del Comude en la reunión que se llevará a cabo. El coordinador del Comude somete a votación dicha propuesta y el Consejo Municipal de Desarrollo aprueba dicha propuesta. Décimo primero, intervención del Comité de Autogestión Turística. El presidente del Comité de Autogestión Turística del Departamento de Chimaltenango informa que se ha presentado un documento para apoyar la iniciativa para el mejoramiento de las carreteras del municipio de Patzuna hacia los diputados representantes del Departamento de Chimaltenango. Décimo segundo, cierre. No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha, siendo las 11 horas con 30 minutos que he leído lo escrito por los comparecientes y enterados de su contenido, objeto, validez y efecto legal la aceptan, ratifican y firman. Varios. La diputada Eva Montes hace uso de la palabra manifestándose y su inconformidad por la irresponsabilidad de algunas redes sociales quienes están tergiversando la información y en sus publicaciones informan que la diputada había dicho que no había fondos para los proyectos de las carreteras y en ningún momento había hecho mención de lo que se publica. Aclara que fondos hay y el proyecto está encaminado. Vamos fe.